Ecorio abacuamonina, rumbero, rumbero Ecorio abacuamonina, rumbero, rumbero Así es que le decía un tamborero Así es que le decía un tamborero Al legendario rumbero, ya no fue ritongo Al legendario rumbero, ya no fue ritongo Yorio abacuamonina, rumbero, rumbero, rumbero Yorio abacuamonina, rumbero, 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 rumbero Yorio abacuamonina, rumbero, 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 rumbero Yorio abacuamonina, rumbero, 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 rumbero Yorio abacuamonina, rumbero, 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 rumbero Repica tambor, Félix Torres Zambonche, millán Venga, rumbero, 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 rumbero A mi maría, que rico La montaña Música 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 Mucho eche pa' mi congo Y mucho cabio si le pago Ni levo, ni levo, cabio si le pago Ni levo Mucho eche pa' mi congo Y mucho cabio si le pago y tambor Esta rumba buena está Con mi toque de bata Mucho eche pa' mi congo Y mucho cabio si le pago y tambor Oye lo que te conviene Yo traigo el quinto mayor Mucho eche pa' mi congo Y mucho cabio si le pago y tambor Cabio si le cabio si le chango Cabio si le chango Mucho eche pa' mi congo Y mucho cabio si le pago y tambor Atención, atención, atención Venga, rumbero, 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 rumbero Mucho eche pa' mi congo Y mucho cabio si le pago y tambor Mucho eche pa' mi congo Cabio si le pago y tambor Pa' que lo sepas hacer eh Óyeme bien, bonco Yo llevo el ritmo en la sangre Aquí la rumba soy yo Porque lo bien hacer eh Conco carabarí Para la gente del congo De corazón le canto yo Óyeme en agua aquí son quiñongo Yo son cuero y congo Porque lo bien hacer eh Óyeme hacer eh Conco carabarí Pa' que lo puya con mi congo Música Ache Música 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 Gracias por ver el video.